Pobo que rebala, rebala y rebala, con yuca cerca, pobo que rebala, chamanecilla, pobo que rebala, el pibombo que rebala, el gallo cancha, sube ese canto por la mañana, pibombo, pibombo que rebala, pibombo que rebala, pibombo que rebala, pibombo que rebala. Pibombo que rebala, rebala y rebala, pibombo que rebala, pibombo que rebala, rebala y rebala. Pibombo, pibombo, pibombo. Pibombo, pibombo, pibombo. Pibombo, 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 pibombo. Estamos directamente desde Nueva York, así que un saludito a la gente que nos ve también, al canal 47, esto está caliente, vamos a lo que está más caliente todavía con la Comay. ¡Vamos allá!